Bueno, se hizo un diálogo interesante, importante y como debe ser de altura y nosotros planteamos el tema de que tiene que haber una mejor coordinación entre la mesa y la junta, de que desconocíamos este protocolo, de que es importante actualizar la legislación, que tiene temas de otros tiempos ahí y de que tenemos que estar preparados para recibir al ejército en el Día del Ejército. Hay un gran homenaje, el PRI, como ustedes saben, siempre ha ponderado el trabajo del ejército mexicano y no creemos que haya un desaguisado o una falta de respeto. Aquí hubo una ceremonia hace como unos cinco años que vino el general Cienfuegos y que se le hizo también la ceremonia al ejército y no hubo ningún problema. No debe haber problemas, son legislaciones que respondían a otras realidades y tampoco podemos polarizarnos entre el ejército y el resto de la sociedad. El ejército mexicano es aliado de las y los mexicanos y gracias al ejército mexicano tenemos paz en Coahuila. Por un lado, se fataliza la oposición y pide al ejército, pero por otro lado se les apapacha, se les dan carga, se les dan obras y ahí es un desaguisado. A ver, yo creo que no podemos poner en duda la lealtad del ejército mexicano y este fue un incidente que no debió haber pasado, que fue un incidente que se provocó por la falta de coordinación y por no darnos información y ahí debe de parar. Ahí ya quedó listo. Sí. El otro tema es que los activaciones que se hacen en Estados Unidos de Moreno, de sus obligaciones de mantenimiento, que se tenía enlaces... Y eso ya fue aclarado, fue aclarado por el periódico El Universal. Yo le aclaro mucho más a El Universal, a un delincuente que se presta a hacer declaraciones. ¿Tantán? ¿Se magnificó por el hecho de que se hace que haya la elección? No, no tengo comentario de eso. Ahora mismo nos tenemos que procurar por la paz en México. Ya puse yo varias veces sobre la mesa. Tenemos que preocuparnos porque el narco no intervenga en las elecciones. Ese debería ser el gran debate. El gran debate debe ser cómo atacan a los periodistas, cómo ahora mismo tenemos más desaparecidos que antes. No, pero la violencia tiene mucho tiempo. Y hoy tenemos que hacer, tenemos que legislar, tenemos que tener dispositivos para combatir el narcotráfico. Tenemos que... Esto también se habló hace rato en la Junta. Tenemos que ser claros. El narco se quiere apoderar de las elecciones y del país. Ese debe ser el debate. Pero, ¿cómo lo van a hacer porque la ley no está? Por eso, estamos proponiendo cosas. Estamos proponiendo que, por ejemplo, si una elección... Si asesinan a un candidato, la elección se suspenda hasta saber qué está pasando. Que no prescriban los delitos de homicidio contra candidatos o contra electores en el momento de votar. Estamos pidiendo que haya dispositivos legales para deshacer municipios cuando son del narco. Esa es la preocupación. Esa es la preocupación. Y eso es lo que el PRI, en lo particular, me llama la atención. Qué bueno que ayer el INE, por primera vez en mucho tiempo, habla de esta parte del avance de la delincuencia en las elecciones. Ese debe ser el debate de todos ahora. Ayer, yo en Puebla, les decía, hay lugares en el país donde ya no hay elecciones, hay selecciones. El delincuente dice quién no debe ser el alcalde. Tenemos que impedirlo, y la prensa lo tiene que impedir también. Ese debe ser el gran debate. Tiene que aclararlo el gobierno de Campeche. Tiene que abrir una averiguación el gobierno de Campeche. Yo vi a Laida desacreditando todo, y es una responsabilidad del gobierno local investigar ahí. Se varía muy mal el gobierno de Renato, perdón, de Laida y la Procuraduría de Renato no investigar eso. Tiene que investigarlo. Y además, déjenme le digo, hablando de Campeche, la inseguridad en Campeche, el sentimiento de inseguridad creció de un 36% a un 66%. Y los homicidios crecieron. Y hoy están encontrando ejecutados y fosas. Todo lo demás que luego ese gobierno hace es para distraer la atención. Hay una tragedia ya en Campeche en materia de seguridad. No son datos míos, son de la Encuesta Nacional de Seguridad. En este caso, ¿debería de intervenir también la unidad financiera? La gobernadora tiene que aclararlo, hombre. O sea, no le demos vueltas a las cosas. Hay una senadora que se ve en el video, pero sería responsabilidad de Morreal que haya... No, Morreal es el coordinador de... Es de la gobernadora, no le saquemos. La gobernadora tiene que actuar y tiene que empezar a gobernar. O sea, su show ese de los martes está muy alejado de lo que está pasando. Cuando terminó el gobierno anterior, Campeche, el 36% de los campechanos se sentía inseguro. Hoy el 66%. ¿Por qué? ¿Estoy andando a investigar eso? Claro, vamos a votar. Gracias. Gracias. Gracias.